Estamos con los Secretarios de Salud Municipal y del Partido de Pasadena, los que nos van a entregar declaraciones sobre el servicio del uso de Tapabocas. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, mis estimados periodistas. Un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal a toda la comunidad que en este momento nos acompañan por las redes sociales. Efectivamente, el gran objetivo como tal de esta rueda de prensa es llevar la información frente a las facultades administrativas que en este momento tiene el municipio de Yopal frente al cumplimiento de unos indicadores en lo que tiene que ver con Plan Nacional de Vacunación, pero sobre todo dar algunas aclaraciones frente al alcance que tiene como tal esta medida. Entonces, el municipio de Yopal en cumplimiento del decreto 655 del 28 de abril del 2022, el cual está en concordancia con el 666 y de esta manera con el 692, en donde de manera general el Ministerio de Salud y la Protección Social da una directriz frente a la posibilidad que tienen los territorios que alcancen una cobertura en vacunación en lo que tiene que ver con esquemas completos y dosis de refuerzo. Para la fecha, el municipio de Yopal cumple como tal estos dos criterios. Uno, que es poder tener el 70% más en esquemas completos de vacunación para COVID-19. El municipio de Yopal en este momento se encuentra en el 82% y dos, poder llegar a un 40% mínimo o más para lo que son los dosis de refuerzo. La primera dosis de refuerzo, porque recordemos que ya empezamos a hablar de segunda dosis de refuerzo, para poder retirar el uso del tapabocas en escenarios cerrados. Entonces, pero estas facultades no son absolutas, tienen tres grandes excepciones, las cuales es importante que la comunidad en general lo conozca. La primera, pues tiene que ver, uno, con que se tiene que seguir manteniendo el uso del tapabocas en escenarios cerrados, tales como establecimientos que prestan de servicios de salud, clínicas, hospitales, consultorios y demás. Dos, en todo el servicio público que presta, el servicio de transporte público, se tiene que continuar utilizando el tapabocas, como es servicio de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluidez y demás. Y tres, todos los centros geriátricos o centros de cuidado de adultos mayores, por las condiciones especiales que tienen ellos. Había una cuarta excepción, que la contemplaba a partir del primero de mayo, de entre los lineamientos que hablaba el ministerio, pero que a partir del quince bajó los mismos indicadores, a partir del quince de mayo, también entra dentro de las facultades que tienen los territorios para poder retirar el tapabocas como son las instituciones educativas. Entonces, ya para el caso del municipio de Yopal, el retiro o la no posibilidad de exigencia, porque eso sí, de pronto le indica la doctora Constanza nos aclara, porque son cosas que debemos tener muy claras. Uno, que es que no podemos exigir el tapabocas, que es muy diferente a que no lo podamos portar. Entonces, en este caso, Yopal estaría cumpliendo a la fecha de hoy el setenta por ciento en esquemas completos y estaría cumpliendo el segundo indicador, que es el cuarenta por ciento en dosis de refuerzo, los cuales nos da la facultad para no exigir tapabocas en escenario cerrado, a excepción de, vuelvo y repito, los establecimientos que prestan servicios de salud, llámese en clínicas, hospitales, consultorios, el transporte que presta servicio público y, para el caso de los sitios que prestan el cuidado para los adultos mayores, por la condición que ellos tienen. Entonces, obviamente, esto siempre es articulado y liderado bajo los lineamientos que da la Secretaría de Salud del Departamento, los cuales, a su vez, reciben lineamientos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. No sin antes terminar, primero, agradeciéndole a la comunidad en general, porque el llevar el mensaje de que la vacunación salva vías, y más allá de poder tener indicadores y tener facultades, es creer en la vacunación, en la historia de la humanidad, la vacunación ha salvado vías, dar un saludo y un agradecimiento enorme a las personas que hacen el trabajo de vacunar, como son los vacunadores, el personal operativo, a las diferentes IPS que hicieron posible que alcanzáramos esta meta y, sobre todo, que salváramos vías, como es el personal del Hospital Central de Yopal, del Hospital Regional de Lorinoquía, de la Cruz Roja, de Famey, los cuales, durante las diferentes estrategias que hemos diseñado como municipio, que ustedes lo hacen escuchar y que, además de eso, nos han ayudado a compartir, como es tomar menos el cole, el barretón comunitario, la vacunación nocturna, ha jugado un papel muy importante. Entonces, es un trabajo de todos, el reto continúa, no vamos a bajar la guardia, no vamos a bajar la dinámica en el proceso de vacunación, sino al contrario, los alineamientos frente al Plan Nacional de Vacunación, frente a lo que es la atención de la pandemia, continúa, quedan medidas súper importantes, como es el lado de manos que debemos seguir practicándolo, pero estas facultades que toma la Administración Municipal por directriz del señor Alcalde y en cumplimientos, alineamientos que da el Ministerio de Seguridad y Protección Social, también es pensando en un tema bien importante como es la salud mental y volver otra vez como a reencontrarnos sin ese elemento que muchas veces no nos permitía mostrar las expresiones que tiene el ser humano, y que también es importante y que también cobra una gran relevancia en este momento. Entonces, le doy la palabra a la doctora Constanza para que pronto nos extienda sobre todo el tema del delineamiento frente a las facultades de poder seguir utilizándolo nosotros como personas en el tema autocuidado. Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, básicamente... ¿Este no? ¿Acá? Gracias. Muy buenas tardes para todos. Exactamente como lo dice el jefe John, el único municipio en el departamento que ha cumplido con esos dos requisitos que nos ha puesto el Ministerio para tener la potestad de quitarnos el tapabocas en los lugares cerrados con las excepciones que él ya menciona es el municipio de Yopal, quien cumple ese 40% en primera dosis de refuerzo con corte a ayer. Y quiero es como recalcar un poco lo que dice el jefe John. El que no sea de uso obligatorio no quiere decir que esté prohibido. En este momento yo quiero seguir utilizando mi tapabocas. Estamos en temporada de lluvia. Recordemos que hay H1N1, H2N3, que son dos enfermedades que también son mortales y que se transmiten a través de la saliva y de las micropartículas de saliva. Entonces, es importante que dado también las enfermedades respiratorias que hay en esta época, sigamos utilizando el tapabocas, el COVID también sigue. Entonces, es una potestad que se le da a cada uno de los habitantes de este municipio que tomen la decisión de si desean o no desean seguirlo usando, pero es hacer claridad, que no sea obligatorio, no quiere decir que esté prohibido. Cada uno tiene la autonomía de hacerlo. Y el segundo municipio en el departamento que más se acerca a este 40% en dosis de refuerzo es Sabana Larga. Tenemos en este momento cuatro municipios que están por encima del 70% en esquema completo, que es Yopal, Agua Azul, San Luis de Palenque y Sabana Larga. Y uno solo, Yopal, que tiene el 40% y le sigue Sabana Larga con un 36.8%. Sin embargo, los invitamos a que se sigan vacunando. Digamos que haber avanzado estos tres puntos que nos diferenciaban hace tres semanas de este 40% ha sido difícil. Cada día las personas están más rehaces porque digamos que el estado de tranquilidad es mayor y están más rehaces a la vacunación. Los invitamos a todos los casanareños a que sigamos vacunándonos, a que sigamos acudiendo a los puntos de vacunación y a los mayores de 60 años, ya a partir del día de mañana estaremos vacunando contra influenza que incluye a estas enfermedades que les nombré anteriormente y como les decía, que también son mortales. ¿Cuántas dosis geológicos se han aplicado en el departamento de Casanare? ¿Y cuántos casos de reacciones a la vacuna se han presentado? ¿Cuántos tiene los comunicados la Secretaría de Salud de Donaldo en estos dos años que ya se lleva para que no se han presentado? Bueno, en el departamento ya llevamos más de 700.000 dosis aplicadas y hasta la fecha, la última vez que, la semana pasada, el último reporte, nos habían reportado seis eventos adversos. Sin embargo, esos eventos los reportan como asociados a la vacunación, pero se hacen investigaciones y en todos se ha descartado, excepto en uno, que tenga relación directa con la vacunación. Todos tenían que ver con enfermedades ya que tenían las personas, pero no se ha, digamos, podido demostrar a través de los expertos que hacen parte del comité que haya una relación directa entre la aplicación del biológico y las reacciones presentadas. Es decir, con 700.000 dosis aplicadas tendríamos un caso efectivamente comprobado de reacción así es, a la vacunación. No, presentó más una reacción en piel, unos efectos, digamos, que se manifestaron inicialmente con unas manchas, una inflamación, una se edematizó, pero posteriormente resolvió favorablemente. ¿Hay paciencia de las suficientes biológicos para continuar con la vacunación de COVID? Hemos tenido momentos en los que nos han disminuido, incluso recién salieron esas resoluciones, duramos casi semana y media sin tener biológicos en el departamento. El día de ayer hicimos una nueva solicitud cuando nos damos cuenta que la cantidad de biológicos, la reserva que tenemos empieza a disminuir, hacemos nuevas solicitudes al ministerio porque recordemos que estos biológicos también tienen fechas de vencimiento, por lo tanto, y llegan de manera escalonada al país y de manera escalonada se envían al departamento. En este momento tenemos dosis y estamos haciendo la solicitud, ayer enviamos solicitud para que el ministerio nos envíe más biológicos para tener, digamos que una suficiente cantidad de biológicos para el departamento. ¿Cómo se va a motivar a la comunidad para que siga cubriendo el ciclo de la población cuando está bajando en este caso? Creo que lo más importante es el voz a voz de cada uno de nosotros a través de los diferentes medios y una estrategia que hemos sugerido utilizar a los diferentes alcaldes es que todos los alcaldes tienen programas sociales, tienen entregas de mercados, entregas de viviendas, que pues dentro de estos requisitos más de pronto no obligatorio cumplimiento, pero que se aprovechen todos esos espacios en los que los alcaldes están con la comunidad para que inviten a la comunidad a vacunarse. Este es un tema de salud pública, es un tema en que cuando yo me vacuno y lo vimos ahorita con la vacunación, freno la enfermedad en todo un territorio, por eso digamos que el ministerio se toma la autonomía de decir ya nos podemos quitar el tapabocas en ciertos lugares, entonces porque está directamente relacionado el desmonte de los protocolos de bioseguridad con el incremento en la vacunación. Entonces, al ser un tema de salud pública, puede ser también los alcaldes pueden incluirlo dentro de los requisitos para otorgar cualquier tipo de ayuda que estén dando en sus municipios y así, pues por un lado incentivamos a que se haga de manera voluntaria, pero por el otro lado también como autoridades que son los alcaldes de todos sus territorios, pues hacemos un llamado a que la gente se una a esta medida que notablemente y claramente salva vidas. Doctor Rojas, para el cargo del local, como se abre la oportunidad de vacunación para las personas mayores de 15 años, ¿ya ha transmitido los recursos de la gente con las vidas? Sí, efectivamente, una vez el Ministerio de Salud da los alineamientos sobre todo porque hay una variación en la dosificación del segundo refuerzo, iniciamos en los mismos puntos que en este momento tenemos fijos a aplicar lo que es la segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años que ya hayan pasado más de cuatro meses desde que se aplicaron el primer refuerzo, ¿sí? Esa es, digamos, como la primera claridad que debemos de tener. Todos los mayores de 50 años que ya hayan pasado más de cuatro meses desde que se aplicaron el primer refuerzo ya pueden acudir a los diferentes puntos habilitados en el municipio, que son los mismos puntos que en este momento tenemos habilitados como es el Hospital Central de Yopal, el Hospital Regional de la Unión Quía, en Famedi, en Cruz Roja, tenemos puntos también en Morichal Plaza, los cuales están aplicando las primeras dosis para iniciar esquema, las segundas dosis para completar esquema, el primer refuerzo y ahorita ya entraríamos a hablar de los segundos refuerzos para el caso de los mayores de 50 años. Aquí lo importante es saber y reiterar sobre todo el lineamiento no es total, ¿sí? Tiene sus tres excepciones. Dos, que las personas que en determinado momento independiente de la edad o independiente de la condición, si tiene sintomatología respiratoria, el Ministerio recomienda seguir utilizando el tapabocas. Ahorita podemos ver de que ya inició la temporada invernal, las gripas van a aumentar, entonces en ese sentido también tenemos, porque le hacemos monitoreo a los servicios que presta tanto el hospital regional como la clínica y el hospital central de Yopal y ha aumentado el ingreso de enfermedades respiratorias diferentes a COVID, que también la prevenimos con el uso del tapabocas. Recordemos de que el tapabocas disminuye hasta en un 70% la posibilidad de que yo me contagie de enfermedades que transmiten vía aérea o vía aerosol. Entonces, y las personas lo han manifestado, a mí me dan cinco veces gripe y ahora no me dan sino una o dos veces, ¿por qué? Por el uso del tapabocas. Entonces, en ese sentido, la idea es que, uno, sigamos apostando en el Plan Nacional de Vacunación, la tarea no queda acá, la tarea continúa y seguimos y seguir avanzando y esto es una tarea de todos. Dos, de que existen las excepciones que tenemos que como personas empezar, digamos, a ser conscientes de que si yo quiero tapabocas, porque tengo sintomatología respiratoria, lo puedo hacer. Tres, las personas que no están vacunadas, porque si bien es cierto tenemos un porcentaje alto en Yopal, todavía nos quedan personas sin vacunar, sin ni siquiera recibir la primera dosis, ¿sí? Nos queda cerca un seis por ciento de personas porque ya más noventa y cuatro por ciento de personas que al menos tienen una dosis, pero ese seis por ciento todavía nos queda pendiente por llegar a esas personas que les recomienda utilizar el tapabocas, ¿sí? Porque recordemos de que la vacunación lo que hace es aumentar la protección, si una persona que no está vacunada llega y Dios no lo quiera, se infecta, pues muy posiblemente se va a complicar. Y los adultos mayores, por la condición especial que tienen ellos, el ministerio dentro de sus lineamientos y ajustes que hacen los protocolos de bioseguridad, pues también manifiesta de que podemos utilizar o recomiendo utilizar el tapabocas para el caso de los adultos mayores. recordemos que en este momento la pandemia, la emergencia por COVID se prolongó hasta el 30 de junio y el municipio de Yopal también tiene declarada la alerta sanitaria por dengue. Son dos eventos agudos que en este momento están cursando en el mismo periodo epidemiológico y que tenemos que prestarle mucha atención y la mejor forma de poder intervenir el tema del COVID es vacunándonos. Entonces, la invitación es a eso para el caso de los colegios los papás que quieran seguir enviando a sus hijos con tapabocas lo pueden hacer porque esa es la gran preocupación. Los papás que quieran y se sientan más protegidos enviando a los niños a nuestros hijos con tapabocas lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Los colegios ya no pueden exigir que el niño sí o sí vaya con tapabocas pero tampoco le pueden prohibir que el niño que llegue con tapabocas ingrese a recibir sus clases porque está dentro del cuidado que tenemos para nuestros niños niñas y adolescentes. Entonces, reiterar alcanzamos la meta pero la meta es una parte del reto que tenemos que seguir. La pandemia continúa y en COVID lo que hoy decimos mañana puede ser replanteado y esto nos ha enseñado la pandemia. Entonces, en ese sentido vemos como la dinámica en otros países se está tornando digamos con aumento de casos Yopal, Casanare y Colombia hacen monitoreo de eso. El tema de la salud mental y repito y retirar el tapabocas también es importante porque está demostrado cómo influye también porque hay personas que para para el uso del tapabocas para algunos es una medida de protección pero quizás para otros pues una carga que tenían porque no podían de una u otra forma mostrar la expresión de su cara o demás y sí deciden retirarse. entonces son facultades que tenemos como municipio que gracias al esfuerzo vuelvo y repito y agradezco de todos los actores del departamento del municipio los medios de comunicación el sector privado el sector público logramos esta meta pero que realmente es responsabilidad y lo decíamos antes de iniciar finalmente todo recae en el autocuidado y el autocontrol que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. ¿Qué porcentaje de incidencia de COVID en población vacunada se ha determinado para el departamento de Casanales? ¿Y qué pasa con los beneficios que no son tan exitosos? En el caso de la doctora y algunos otros donde el avance de los porcentajes no son tan buenos como usted acaba de mencionar. ¿Qué se está haciendo en este caso y cuáles son los principales y dificultades que ha presentado para cumplir los metanales? Bueno, la mayoría de los casos de COVID hoy en personas vacunadas pasan con una sintomatología leve. Eso hace que las personas ya no acudan a tomarse la prueba ni acudan a un centro médico por lo que es muy difícil poder dar una cifra real. ¿Cuáles son los casos que realmente detectamos? Los casos que llegan al hospital que llegan a los hospitales se les hace prueba y tienen un resultado y lo cargan a la plataforma de reporte. El año pasado teníamos una incidencia doce veces mayor de personas no vacunadas sobre personas vacunadas. Este año están iguales, pero ¿qué es lo que sucede? Que el número de vacunados es mucho mayor, por lo tanto, esa comparación digamos que no nos lleva a una conclusión epidemiológica porque estamos hablando que ya tenemos por ejemplo para Yopal más del ochenta por ciento de las personas con esquema completo y tan solo un veinte por ciento de las personas no han completado su esquema. Y si tenemos mitad de los casos que se han presentado, mitad vacunados y mitad no vacunados, pues obviamente hay una relación que no es posible comparar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, en la medida en que vayan aumentando el porcentaje de vacunación, pues seguramente incluso podremos llegar a tener en los hospitales personas con COVID mayor en mayor número o mayor proporción vacunados, pero porque ya esta situación la tiene un gran porcentaje de la población. Entonces, en este momento esa comparación no, a medida que aumenta el porcentaje de vacunación no es equiparable. ¿Qué se ha hecho frente a los municipios que no avanzan en vacunación? A nosotros nos hace seguimiento y acompañamiento de los entes de control, básicamente procuraduría y contraloría. La semana, esta semana estuvo y estuvimos junto con procuraduría, estuvo el equipo de vacunación de la Secretaría de Salud Departamental en Atocorosal, que es un municipio que nos preocupa no solamente por la vacunación de COVID, en general por todos los esquemas, por lo que es todo el plan ampliado de inmunización, sarampión, rubiola y COVID. En todas las coberturas Atocorosal está presentando unos indicadores bajos y en general los indicadores de salud pública también nos preocupan en este municipio. Recordemos también que este municipio es un municipio de tránsito para población migrante, una población que tiene una alta carga de enfermedad y eso complica aún más la situación. Entonces, eso se está haciendo un seguimiento junto con procuraduría y se hacen unos, se hicieron unos diagnósticos, se identificaron unas problemáticas, los mismos alcaldes se entregaron unos planes de acción y ahora lo que hacemos con el equipo de salud de la procuraduría es el seguimiento al cumplimiento de estas acciones. ¿Y cuánto tiempo tiene la alcaldía para comprobar que efectivamente se cumplieron dos sanciones antes que comiencen a tomarse acciones disciplinarias contra esas sanciones para el gobierno de la provincia? Esas sanciones, los únicos que las pueden imponer y determinar esto son los entes de control. Nosotros lo único que hacemos es el seguimiento semanal al avance en el porcentaje de vacunación y lo enviamos a los entes de control y pues ellos determinarán cuánto tiempo más piensan darle a los municipios para que ese porcentaje de vacunación aumente en la medida en que la norma y la situación del departamento y del país lo amerita. ¿Hay alguno de los municipios encarnados de esa categoría de infantes que estamos en verde? Digamos que tenemos tenemos unos que los cuatro que nombraba que podemos decir que estamos en verde. Ya tenemos los otros catorce municipios en amarillo y Atocorosal que es un municipio que continúa en alerta roja para nosotros. ¿Se han estado los rendidos alcalde desde la pantalla en el centro de la comunidad para que se han en la zona de las cosas que el sector salud reconoce que nos de pronto la palabra no sea la correcta pero que nos sirvió esta pandemia es el posicionamiento político de la salud. Los alcaldes por primera vez creería yo en su gran mayoría la salud era un tema de tercero cuarta importancia hablábamos de infraestructura de vías de miles de cosas pero la salud no era un tema que se era en la agenda política hoy la salud se ha posicionado en todo el departamento todos los alcaldes están preocupados algunos diseñaron estrategias muy efectivas y hubo un compromiso mucho mayor por lo tanto tuvimos unos resultados mucho mayores de esos siempre hemos hecho el reconocimiento y lo indica así lo muestra Sabana Larga y Yopal quienes una vez salía la norma ya están implementando estrategias que permitieran lograr esas metas entonces sí claro que si hay un compromiso de los alcaldes y otros pues como lo muestran los indicadores también pues los resultados no han sido los mejores el número de casos de COVID en el departamento digamos que el número de casos presentó hace unas tres semanas tuvimos el menor número de reportado de casos sin embargo hace un par de días se ha presentado un ligero incremento de casos en el departamento incluso el Ministerio de Salud nos mencionaba dentro de los departamentos que está empezando a registrar mayor número de casos sin embargo seguimos con un número de casos relativamente bajos ¿qué acciones tienen adelantado desde la Secretaría para cumplir con el tema de los casos bueno efectivamente nosotros además del tema de la vigilancia lo que tiene que ver con COVID y la vigilancia en lo que tiene que ver con Plan Nacional de Vacunación que es una de las actividades que tenemos principales desde la vigencia pasada hubo la alerta sanitaria por dengue hemos tenido hacemos intervenciones desde la parte de la promoción desde la educación sobre todo en los sectores en donde se recibe la notificación que se presenta en los casos relacionados con dengue con signos de alarma hemos también recibido el acompañamiento y la participación de los entes de control toda vez de que la mayoría de las actividades para poder mitigar el riesgo de que aumente los casos de dengue tiene que ver con la prevención más sin embargo también como administración tenemos facultades que ya se están adelantando como es la declaratoria de la calamidad pública toda vez de que las instituciones que prestan servicios de salud como es el hospital regional de la Orinoquía la clínica Casanare el hospital central reportan aumento de casos de pacientes hospitalizados entonces en ese sentido hacemos investigación de campo vamos y digamos educación a las personas sobre todo frente a actividades tan sencillas pero que finalmente son representativas por ejemplo helado de tanque por lo menos una vez a la semana dos el tema de evitar inservibles que acumulen agua sobre todo en estas temporadas de lluvia estamos próximos a poder materializar lo que es una jornada de de recolección de inservibles el fin de semana vamos a estar en la niata haciendo esta jornada pero más allá es decirle a la comunidad de que tenemos que empezar desde nuestras casas a revisar qué es lo que nos puede estar generando ese riesgo se está también revisando el tema que no es la medida pero que muchas veces la comunidad es lo primero que pide que es la intervención química recordemos que la intervención química es la última medida que tenemos nosotros dentro del tema de vigilancia y cuando nos miren en las calles fumigantes porque realmente la situación está muy muy grave primero antes de llegar allá tenemos que hacer lo que son los cercos epidemiológicos tratar de negativizar los puntos que consideramos críticos que es lo que en este momento estamos haciendo y que de una u otra manera nos ha venido funcionando porque la curva pudiese estar mucho más elevada más sin embargo es una declaratoria que ya se hizo en su momento frente al aumento considerable seguimos trabajando con el grupo de la dimensión de enfermedades transmisibles propiamente la de transmisibles por vectores venimos haciendo hoy precisamente tuvimos una reunión con ediles y líderes comunitarios del municipio en donde sean ellos los que nos ayuden a llevar la información a los diferentes barrios a las diferentes veredas corregimientos en donde desde los patrones de convivencia podamos identificar eso estamos haciendo también intervención que hemos identificado y ustedes lo han escuchado el tema de los casos de dengue en niños niñas y adolescentes entonces venimos trabajando con las instituciones educativas ya hemos hecho la intervención en varias instituciones educativas en donde entramos hacemos verificación del cumplimiento de los planes en lo que tiene que ver con evitar sobre todo focos de propagación se le hacen las recomendaciones se levanta un plan de acción frente a las recomendaciones que se hagan y vuelve y se realiza una visita en donde hemos encontrado en varias instituciones educativas del municipio que se articula con Secretaría de Educación del municipio que se ha corregido como tal esta medida seguimos haciendo vigilancia estamos enviando informes de forma periódica a la Procuraduría está latente la posibilidad porque pues tenemos que decirlo también en determinado momento si no hay control efectivo frente a las intervenciones de campo pensar en intervención química pero repetir y no cansar de manifestarlo el tema de la prevención del dengue va desde la parte de educación a ver yo cómo contribuyo a que mi casa no tenga sitios en los cuales sea un poco de riesgo o en su efecto si en mi entorno existen muchas veces con Secretaría de Gobierno también estamos interviniendo esos lotes que se consideran de engorde para poder hacer intervención con la AAA hace poco tuvimos intervención también en algunos sectores sobre todo en lo que tiene que ver con poda de árboles para poder hacer lo que es el alistamiento de lotes que en ese momento estaban bastante llenos de desmontados por decirlo así y que también era necesario hacer esa intervención entonces son varias actividades el tema de la emergencia continúa estamos revisando las condiciones para declarar la calamidad pública pero sí que las personas sepan de que esto es un tema en el cual así aumentemos el número de profesionales así aumentemos el número de técnicos así destinemos toda la cantidad de recursos que no lo han escatimado lo que es la administración municipal y departamental para hacerlo si no empezamos desde la casa si no empezamos desde los barrios desde las comunidades a entender de que en algún momento nos puede dar dengue y que el dengue ha dejado personas en unidades de cuidado intensivo y personas que han fallecido por dengue pues muy difícil vamos a poder controlar y mitigar estos riesgos si tenemos más de dos mil casos reportados con corte a semana dieciocho dos mil cuatro casos para ser exactos comparados con la misma semana del año anterior donde nos han reportado ciento ochenta y un casos más o menos un incremento de más del mil por ciento más de medio departamento en epidemia y cuatro casos notificados de muerte por dengue tres de estos ya con investigación con la investigación necesaria que determinó que efectivamente la causa de la muerte fue dengue y uno que fue nos enteramos el día de ayer pero no ha sido reportado aún a través de nuestros sistemas de vigilancia y al que hay que hacerle toda la unidad de análisis para determinar si efectivamente la causa de la defunción del menor fue dengue ya que tenía otras enfermedades asociadas entonces hay que determinar si murió igual como siempre lo manifestamos con COVID si murió por dengue o murió con dengue bueno tenemos los tres primeros fueron en San Luis de Palenque una mujer de 82 años en Yopal una mujer de aproximadamente 62 años en Agua Azul una menor de 11 años y el último caso reportado es un menor de 7 años proveniente del municipio de Tauramena el cual aún no se le ha hecho la unidad de análisis y no es posible digamos que contarlo aún dentro de las fallecidos es causa probable de muerte no hemos recibido la queja ni nos han radicado ninguna información sin embargo con la información que usted me da a conocer procederemos a mañana hoy mismo empezar a conocer la historia clínica y lo que haya sucedido con este caso los casos como les digo reportados a través de nuestros sistemas de vigilancia que una vez sucede una mortalidad por un evento de notificación obligatorio por un evento de salud pública deben hacer la notificación las IPS este último caso aún no lo han notificado sin embargo a través de los medios lo conocemos y estamos pendientes de que se haga la notificación para que el equipo de epidemiólogos de la secretaría proceda a hacer la unidad de análisis ¿cuáles son los síntomas que deben despertar la alarma de un padre de familia o de una institución médica para darle prioridad a la atención de un caso de un niño antes de que se llegue a una complicación con la muerte de un paciente? Bueno que se presente sangrado en alguna por alguna de las partes del cuerpo que se presenten hematomas o moretones en el cuerpo que el menor sobre todo en casos de menores presente vómito o diarrea de manera incontrolable que haya fuerte dolor abdominal e inflamación del abdomen eso sería no sé si jefe se me escapa algún otro de los son esos los signos de alarma el resto ya sabemos que el dengue produce dolor de cabeza dolor retrocular en la parte de atrás de los ojos dolor en todo el cuerpo cansancio fatiga esa sensación que hasta las gotas de la ducha duelen cuando caen esos son como los síntomas normales pero los que nos tienen que llamar la atención son los que hemos mencionado anteriormente ¿En enfermedad de Chagas el departamento tiene digamos somos un departamento endémico venimos con el mismo comportamiento no hay nada que digamos que nos haga en este momento nos dispare alguna de las alertas epidemiológicas en este momento hemos tenido algunos brotes de Chagas agudos que hemos atendido de manera oportuna pero se encuentra dentro de los límites normales secretaria se ha dado un tratamiento de algún caso parte de la Secretaría de San Diego para comentar que es un caso de un niño de este gran de ese punto de la Junta 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 solo como por destacar un número que tenía de dos nombres en razón de su infección de un punto de la Junta de la Junta de la Junta Bueno Claudia dado lo que usted me comenta en este momento yo creo que es importante recortarle a la comunidad que es lo que ha sucedido acá y es que hemos visto que funciona mucho y los usuarios así lo perciben que funciona mucho que se acerquen a los medios de comunicación den a conocer su caso porque eso hace que las autoridades y las personas responsables reaccionen de una manera rápida ante lo que se está digamos denunciando o presentando a través de los diferentes medios pero desde la Secretaría de Salud Departamental tenemos una oficina de atención a la comunidad nuestro SAC tiene correo electrónico tiene línea telefónica tiene personal disponible para la atención entonces es importante que las personas que tienen estos casos nos los hagan conocer porque muchas veces nos enteramos es por ustedes nos toca empezar a hacer el contacto de esa persona averiguar la historia clínica entonces decirles a las personas que de alguna manera hay que volver a tener fe en las instituciones hay que creer en los funcionarios públicos y en las entidades públicas nosotros estamos acá tanto la alcaldía de Yopal como estoy segura las otras 18 alcaldías y la gobernación de Casanare para mejorar los servicios de salud que se le presten a la comunidad pero tienen que acercarse tienen que presentarnos al caso tienen que poner las denuncias para que nosotros como autoridades sanitarias podamos actuar y podamos entrar a por lo menos a verificar si esa IPS requiere una sanción o definitivamente actúe dentro de la normalidad La remisión se conoce claro porque nosotros tenemos un comité de referencia y contrarreferencia donde se conocen los casos pero es muy diferente lo que usted me denuncia de un mal procedimiento porque eso sí obedece a una queja que la familia tiene que interponer los casos que están en referencia en el departamento los conocemos como Secretaría de Salud departamental a través de ese comité donde se reúnen las diferentes IPS y las diferentes EPS se dan a conocer y nosotros como Secretaría de Salud como Centro Regulador de Urgencias y Emergencias también gestionamos ante los niveles nacionales que se puedan remitir a estos pacientes de manera oportuna pero eso es una cosa otra cosa son las infecciones asociadas a la atención en salud que si no las reportan a nosotros y le hacemos seguimiento y otra como esta que es un caso aparentemente de negligencia que solamente lo conocemos cuando la familia o alguna persona cercana coloca la queja o la denuncia secretaria pero pedirle fe a la gente las instituciones pasa también por mostrar resultados en el caso por ejemplo de su gestión antes de la Secretaría cuántos expedientes han abierto cuántos han adelantado cuántos han denunciado que la van contribuyendo en pruebas a los procesos judiciales por ejemplo que familias han interpuesto contra diversas instituciones que en el casano en el casano en el casano en el casano ese porcentaje de denuncia de éxito que tal como lo podemos poner para que realmente la gente se anime a la denuncia porque en este caso pasan años y años de procesos jurídicos de solicitud de pruebas que es una vez muy complicada se consigue en torno a todo el manejo de un paciente y a veces eso termina con decisiones judiciales en donde se le da la razón a una cantidad de explicaciones que es cuando la gente no entiende y se queda con el dolor de la gente la mayoría de su paciente es un par de días y con la frustración que nadie respondió por una muerte tienes toda la razón Martín los procesos sancionatorios durante el tiempo de pandemia recordemos que fueron suspendidos por pandemia más o menos desde que se retomaron no tengo aquí el dato exacto pero son muchísimos nosotros hacemos procesos sancionatorios de salud pública por incumplimiento en las normas sanitarias y hacemos procesos sancionatorios en el área de calidad por incumplimiento de todo el tema de requisitos de habilitación o lo que tiene que ver con prestación de servicios de salud me comprometo a tenerle el dato pero le aseguro que en estos momentos la Secretaría de Salud departamental adelanta más de 200 procesos sancionatorios tanto de salud pública como de prestación de servicios pero para la próxima le daré el dato exacto ¿es una noticia que va a crear un espacio donde las personas puedan a solicitar sus tradiciones para que se puedan recibir a los pacientes para que se puedan hacer un espacio donde queda el servicio de atención a la comunidad ha existido siempre en la Secretaría de Salud departamental se cuenta con un equipo interdisciplinario de más de 10 personas y lo que hoy comentaba el gobernador en la inauguración del Centro de Salud de Sabana Larga es que va a haber una persona que va a tener una relación directa ahora con los centros de salud con los prestadores de salud del departamento para verificar estos tiempos de remisión de esos usuarios que estén dentro de digamos que se estén haciendo de la manera más eficiente y rápida y que no nos pasen como los casos que se han denunciado a través de los medios de comunicación dos y tres semanas alguien esperando una remisión ahí existe la oficina la persona estará en contacto con las otras IPS ya haciéndole seguimiento a estos casos